Vamos con el desayuno de hoy, por aquí tenemos tomate con sal, ajito en polvo y pimienta negra previa a injerta de ajo crudo, diente de ajo crudo, un par de huevos camperos a la plancha mirad ahí como es, eso explota en la boca, bien de colesterol ahí 300 ml de leche desnatada y por aquí unas cachitas de avena que llevan 100 gramos de copos de avena, agua, stevia, 200 gramos de claras de huevo, frambuesas 10 gramos de coco rallado y canela ceiland al fallísimo, esto está cojonudo empezando bien el día Tuar, cuídame a la casa ¿Qué os ha parecido mi nuevo compañero de batallas con pinche y la callo? Hoy es el peor día de la semana para grabar para Youtube porque es el día que más carga de trabajo tengo, además ahora hemos cerrado plazas en el equipo y estoy hasta arriba de trabajo, pero hoy me faltan dos entrenamientos de esta preparación actual por mostrar y este es uno de ellos, así que digo, mira, es obvio nunca así que vamos a grabarlo y el siguiente pues subir el entrenamiento de pierna que es el que falta por enseñaros Hoy me toca trabajo de densidad de espalda, remos principalmente para meterle bien de detalle a esos bultos que salen ahí en la espalda y trabajo de bíceps, así que nada, vamos a darle cañita Esta semana la preparación parece que no terminó de encontrar el punto de subida parece que me he quedado un poquito, incluso he bajado un poquito el peso así que veremos si hay que hacer algún ajuste es la semana 12 de la preparación actual La preparación actual como tal sería ampliable una semana más en función de cómo nos veamos y lo que haríamos sería luego hacer un pequeño periodo de estabilización a nivel hormonal de recuperación a nivel del sistema nervioso, estructura, en fin, una pequeña descarga parcial durante una semana y hacer una especie de mantenimiento, por así decirlo, de unas 4 o 6 semanas en función de cómo me vaya encontrando y ya retomaríamos con una nueva preparación para seguir adelante con el volumen, así que me diremos qué tal, de momento me voy encontrando bien vamos a entrenar y vamos al lío ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! 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 Me habéis pedido en el último vídeo que hablásemos sobre el ciclado de calorías o ciclado de carbohidratos o ambas cosas en la fase de volumen. Y me ha parecido un tema interesante a tratar, así que vamos a hablar un poquito sobre ello y más bien voy a dar lo de siempre mi visión al respecto. Más allá de resultarme interesante, me parece casi que necesario incluso. Y explico el porqué. ¿Cómo hacer un ciclado de carbohidratos? Tenemos días de entrenamiento en una fase de volumen y tenemos días de descanso. Lógicamente los requerimientos calóricos en un día de entrenamiento no van a ser los mismos que en un día de descanso si tenemos una actividad continua. Si luego por nuestro trabajo hay días en los que nos movemos más, tenemos un trabajo activo o lo que sea, hay días en los que nos movemos menos, pues a lo mejor ya hay que buscar un cómputo global semanal a nivel calórico y digamos que reducir o aumentar calorías en días según sean de entrenamiento o descanso, pues no tendría mucho sentido, pero si tenemos una actividad estandarizada, un nivel de actividad estándar, base, y simplemente la única variable que cambiamos a nivel de actividad es que entrenemos o no entrenemos, pues ahí sí que tiene bastante sentido hacer ese ciclado de calorías. El de hidrato siempre, ahora explico cómo, pero sobre todo de calorías. Ya que si bien lo que buscamos es un superávit semanal al fin y al cabo como un cómputo global, resulta interesante que en los días de no entrenamiento tengamos una norma calórica según ese día en concreto, de acuerdo a unas calorías de mantenimiento. Porque en caso de superávit calórico en un día en el que no entrenamos, esas calorías no van a ir destinadas realmente a la reparación de tejidos. Que sí que es verdad que luego la energía es algo que fluctúa, que no se resetea cada 24 horas, así que a lo mejor las calorías que consumamos hoy, aunque no entrenamos, servirán para reparar el daño producido en el entrenamiento de ayer o servirán para recargar el glucógeno para tener mayor rendimiento en el entrenamiento de mañana. Puede ser, lógicamente. Pero imaginar que, por ejemplo, tenemos dos días seguidos de descanso. Ahí todavía tendría mucho más sentido. En cualquier caso, no va a afectar el que pongamos días de norma calórica si tenemos días de descanso, en los días de descanso, perdón, si luego en el resto de días de entrenamiento aseguramos un superávit calórico. Porque al final el cómputo global semanal va a dar ese superávit calórico que va a permitir que podamos crear masa muscular. Y esto nos va a dar mucho más juego. Por una parte, si aseguramos una norma calórica en los días de descanso, estamos asegurando en minimizar esa ganancia de grasa que siempre se va a dar en una fase de volumen. Porque algo de grasa siempre se va a ganar por mucho que controlemos el superávit, gestionemos la insulina, etc. Luego también hay factores genéticos que intervienen, pero principalmente el que tengamos un superávit controlado, por muy controlado que sea, siempre va a hacer que ganemos un poquito de grasa. Pero de esta forma lo que hacemos es minimizar. Porque esos días aseguramos que al estar en una norma calórica, que luego es imposible fijarla por diferentes factores, porque no es una ciencia exacta saber cuántas calorías gastamos al fin y al cabo, es siempre una estimación. Pero sí que podemos hacer que minimicemos o contribuyamos a minimizar esa ganancia de grasa, al hacer esto en estos días. Y luego aseguramos un superávit calórico de un 10% aproximadamente. Quizás sujetos iniciados incluso un 20% hasta un 25% podría contemplarse de superávit, aunque sea un poco más salvaje. Pero un 10% es un superávit controlado, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos que contar con los días de entrenamiento nuestra actividad de base, como si fuera un día de descanso, hacer una estimación de lo que gastamos en el entrenamiento con cargas, que no suele ser tanto como realmente pensamos, a no ser que ya seamos sujetos avanzados, en términos avanzados con mucha cantidad de masa muscular y entrenamos súper intenso, que ahí sí el gasto calórico puede ser mucho más significativo. Tenemos que jugar con sumar ese gasto calórico adicional que provoca el entrenamiento a nuestro gasto de base, ¿vale? Y en base a eso pues establecemos ese 10% de superávit para los días de entrenamiento. Esto sería a nivel calórico. Y vamos rápidamente con la comidita de hoy. Viña de entrante, yogur natural desnatado, crema más adulcorado de postre, canelaza y lagal fallísimo, y por aquí salteado de verduras, que ya en berenjena, calabacín, cebolla, pimiento rojo y amarillo, 100 gramos de arroz vaporizado con sal y bien de hierbas provenzales, y 150 gramos de pechuga de papo con mi combo mágico estrella, sal marina, cebollita molida y pimentón pinker. Si no lo habéis probado, probadlo. 15 gramos de aceite de oliva virgen extra para todo y un poquito de ketchup light sin azúcar. Se troce al pavo, se mezcla todo y está brutal. Deporte entreno, lo de siempre. Las tortas de arroz con el batido, el intra entreno, lo de siempre, esas cosas, ¿no? Así que nada, a comer. Y ahora vamos a establecer, digamos, lo que sería ese ciclado de carbohidratos según el día, ¿vale? Tenemos la norma calórica en días de descanso, ¿de acuerdo? Y tenemos ese superávit ligero controlado en días de entrenamiento. Los días de entrenamiento, como vamos a aumentar el uso de glucógeno muscular en el entrenamiento como fuente de combustible principal en esos entrenamientos, si la intensidad es suficiente, claro, pues tiene sentido que haya un mayor porcentaje de carbohidratos que, por ejemplo, en días de no entrenamiento, porque lo que vamos a oxidar principalmente como fuente de combustible es la grasa, ¿vale? Que es lo que se garta en nuestro día a día, ya sea cuando estamos sentados, cuando estamos durmiendo o rindiendo, simplemente moviéndonos por la calle andando a un ritmo normal, ¿vale? El glucógeno, la vía glucolítica, es utilizada para actividades de alto impacto, de alta intensidad y corta duración, ¿de acuerdo? También, si hablamos de deportes endurance, ¿vale? Digamos que esa flexibilidad metabólica se aumenta un poco porque sí que es verdad que en actividades de moderada intensidad no baja ni alta, pero sí moderada intensidad y larga duración o duración sostenida, también se va a variar entre utilizar la vía glucolítica, es decir, los hidratos de carbono como fuente de combustible del glucógeno muscular y también la oxidación de grasa. Se va haciendo, digamos, una especie de híbrido. Es como si el coche tira, por momentos, de lo que es el óxido nítrico, ¿no? El óxido nitroso, madre mía. Y por otra parte está tirando el combustible principal que sería la gasolina o el gasoil, ¿no? Entonces, el cuerpo, según el esfuerzo que tenga que realizar, va a tirar de una fuente de energía o de otra, según le haga falta y crea conveniente, ¿de acuerdo? También está luego la vía de los fosfágenos, que ya, digamos, para actividades de muy corta duración y muy alta intensidad como un RM, un sprint muy corto pero muy intenso, y ahí es donde la vía principal energética a utilizar es el ATP, ¿de acuerdo? De la vía de la fosfocreatina, fosfocreatina, ¿de acuerdo? Por eso es la vía de los fosfágenos. Estos son los tres sistemas energéticos que tiene el cuerpo. La vía de los fosfágenos, la vía glucolítica y la vía de la oxidación de la grasa, digamos, ¿vale? Entonces, porcentajes más o menos a utilizar, pues, en días de entrenamiento, digamos que un 25% del total de calorías podría provenir de la proteína, ¿de acuerdo? Un 20% aproximadamente de la grasa. Podríamos decir que también el resto de nutrientes que se podrían utilizar a través de los hidratos sería un 55% haciendo ya esa sumativa, ¿no? Luego también tenéis un vídeo anterior que dejaré en la descripción hablando sobre el consumo total proteico. Hay que establecer, digamos, un consumo de un gramo de grasa más o menos por kilo de peso corporal o jugar con este porcentaje que he dicho en función del total de requerimiento calórico porque no va a ser lo mismo una persona que tenga una demanda de 2.000 calorías a otra que tenga 5.000 calorías de demanda energética para crearse superávit porque van a variar las cantidades totales, ¿no? Esto es siempre algo orientativo y al final hay que individualizar pero digamos que podemos movernos en estos porcentajes. Sabiendo la cantidad de grasa que tenemos que utilizar y sabiendo la cantidad de proteína que tenemos que utilizar pues el resto de carbohidratos lo deberíamos completar a través de los carbohidratos que van a maximizar el rendimiento y también la recuperación y posterior síntesis proteica también, ¿vale? Y modular indicadores de inflamación, etc. Esto sería para los días de entrenamiento y para los días de descanso sí que podríamos jugar con lo que sería la flexibilidad metabólica es decir, ya que estos días no necesitamos tanto glucógeno, ¿vale? Pues no tiene mucho sentido porque sí que es verdad si utilizamos más o si consumimos más hidratos de la cuenta podríamos llegar a saturar incluso los depósitos de glucógeno y hacer que ese glucógeno extra pues que ya, o sea, ese hidrato que el cuerpo no puede sintetizar a modo de glucógeno muscular se acabe por saturar, ¿vale? Ese depósito y al final ese exceso de carbohidrato que no tiene a dónde ir pues por lipogénesis de nuevo se acabe acumulando como grasa, ¿vale? Por esa conversión que se produce en la lipogénesis de nuevo Entonces, para... aunque en condiciones de norma calórica esto no va a ocurrir pero también podemos jugar un poco con contribuir aún a que pase menos todavía, ¿de acuerdo? Entonces, lo que haremos sería jugar con un 25% más o menos de amigesta proteica total el consumo de carbohidratos podría bajar a un 40% más o menos y podríamos jugar con la grasa en torno a un 35% incluso hasta un 55% del total de requerimiento calórico ya que si bien es cierto que la grasa en caso de superávit calórico es el macronutriente que más eficientemente se almacena como grasa por pura esencia y mayor facilidad para ello como no hay un superávit calórico es un día de norma calórica vale unas calorías de mantenimiento pues sí que vamos a aprovechar para darle a nuestro cuerpo esa señal de que hey, tienes otras vías a nivel energético que utilizar y no solo el glucógeno así que aprovecha que mira, además te estoy dando más grasa es como que te doy más razones para que utilices la grasa y te acuerdes de que también tienes que oxidarla en tu día a día que no todo va a ser de entrenar aquí en la vida ¿vale? también hacemos otras cosas entonces eso es lo que se llama la flexibilidad metabólica ¿vale? fomentar la flexibilidad metabólica quiere decir darle a nuestro cuerpo la capacidad de cambiar de utilización de un sistema de bien energético u otro en función de la actividad que utilizamos porque si lo acostumbramos mucho a utilizar solo la vía glucolítica luego a lo mejor cuando tengamos que utilizar la vía de oxidación de grasas pues el cuerpo no se acuerda y entra un poco en conflicto ¿no? y al final es como que el coche acaba gripando porque ya no se acuerda si tiene que coger la energía de aquí si la tiene que coger de allí y al final acaba en conflicto y ya no sabe ni de dónde cojones coger esa energía ¿vale? entonces de esta forma digamos que fomentamos esa flexibilidad metabólica darle al cuerpo la capacidad de utilizar la energía de una fuente de combustible o de otra ¿de acuerdo? en función de sus propias necesidades y demandas entonces podemos jugar con esta injerta como digo de un 35-55% ¿de acuerdo? porque como no hay superávit calórico no hay riesgo de que ese consumo total de grasa aunque sea pueda parecer un consumo alto ¿vale? se vaya a acumular como grasa porque no ocurre así y dado que ese día no utilizamos el glucógeno como fuente de combustible principal si bien es cierto que nos hace falta en una fase de volumen tenerlo por tener un glucógeno suficiente para rendimiento en sesiones posteriores y días posteriores de entrenamiento si bien es cierto que necesitamos ese consumo de hidrato mínimo ¿vale? digamos por así decirlo podemos utilizar este consumo de grasas para completar ese total calórico y de esa forma aumentar esa flexibilidad metabólica como digo entre un 35 y un 55% del total del requerimiento calórico es una buena opción así que esto sería todo así a modo de resumen y para que comprendese un poquito cómo funciona el cuerpo a nivel de utilización de sistemas de vías energéticas en función de lo que necesite y cómo jugar un poquito con esto pero ya os digo al final hay que individualizar según la persona lo que son los porcentajes y cantidades de cada macronutriente en función de la actividad de cada persona y el contexto de cada persona al fin y al cabo y aquí ya que sí que vamos con la cenita de hoy por aquí tenemos 140 gramos de pan de centero integral un yogur proteico por cierto en cuanto a la suplementación aquí un gramo de omega 3 que no es invisible lo veis pero siempre me lo tomo o sea no lo veis pero siempre me lo tomo y en el desayuno vitamina B3 que no le he enseñado hoy vale tenemos por aquí un calabacín con eso que veis hay fondidito buah brutal mira que pinta 50 gramos de queso proteico 55 perdón que más hay fundidito bien todo con sal salsa de soja sin azúcar que estoy utilizando esta de mercadona en concreto los quesos de España y bueno para si queréis ver los ingredientes y tal bueno estos serían los macros digamos que apenas tiene nada a no ser que desees hipertensos no hay ningún problema vale por el tema de la sal un par de huevos camperos ahí a la plancha como bien veis y 5 gramos de aceite de oliva vergen extra así que vamos a comer bien si señor bueno pues espero que os haya servido toda la información que hemos dado en este vídeo como digo es un tema que me habéis pedido y me consideraba interesante hablar sobre ello ya que no suelo ver que se hable mucho si sobre el ciclado de calorías en cuanto a hablar sobre los refits y demás en fases de definición pero si que en fase de volumen no estoy muy acostumbrado a verlo en redes sociales en youtube ni nada así que digo pues mira igual es una buena oportunidad y así le aportamos algo a alguien vale de esta forma como digo podemos minimizar esas ganancias de grasa aumentar esa flexibilidad metabólica y mejorar nuestro entorno a nivel hormonal en nuestro cuerpo ya que además el consumo de grasa alto va a hacer que mejoremos ese entorno hormonal precisamente que además es tan importante de cara a la ganancia de masa muscular entre todos aspectos como incluso a nivel anímico de acuerdo así que nada más espero que os haya servido como siempre la información si te ha gustado el vídeo y te ha servido pues dale like que me ayuda bastante suscríbete si aún no lo estás que se trata de que crezcamos un poco yo me siga motivando de esta forma viendo que oculta el contenido y que merece la pena seguir y poquito más y comenta sobre temas que te gustaría que tratas en futuros vídeos y demás si no pues ya los iré sacando yo pero hasta el momento me estáis sacando temas a tratar bastante interesantes y creo que además os está sirviendo por el feedback que voy teniendo y los comentarios que voy viendo y voy leyendo así que nada me encanta interactuar con vosotros de esta forma y sobre todo de que sea un contenido que os esté siendo útil ¿vale? y nada más si te ha gustado el vídeo dale like comenta suscríbete a lo dicho y muchísimas gracias por estar ahí y como siempre a tope hostia hostia ¡Gracias!